¡Bienvenido a esto! Número 20. Vieta a base de plantas. Yu Yu Hakusho. Irónicamente, este vegetal del demonio es cualquier cosa menos vegetariano. Al contrario, una vez que Kurama planta su semilla, las enredaderas del Ojigi comienzan a darse un festín con Karasu como si se tratara de su cena. Estos caóticos comensales comienzan con su pecho y luego se abren camino de adentro hacia afuera. La imagen de las lianas atravesando su cuerpo ya es bastante grotesca, pero los efectos de sonido son repugnantes y seguro harán que más de uno busque el botón de silencio. Eso sí, fueron compasivos, ya que el corazón de Karasu fue el primer plato, lo que significa que no tuvo que sufrir mucho tiempo. Desafortunadamente, no puede decirse lo mismo de quienes tuvieron que verlo convertirse en almuerzo. Número 19. Tragada por un cuerpo. Akira. Cuando el poder de Tetsuo se volvió demasiado como para que su cuerpo lo aguantara, este comenzó a expandirse en una grotesca masa de grasa que consumía todo a su paso. Y por desgracia, Kaori quedó atrapada en esta carnicería. En cuanto a creatividad, la muerte por quedarte atrapada en una masa de carne debería estar muy arriba en esta lista. De hecho, se sale tanto de lo común que es difícil imaginar lo horroroso que sería. Pero no se preocupen, la calidad sublime de la animación de Akira deja poco a la imaginación. Aunque es difícil decir si esto es lo mejor o lo peor que pudo haber pasado, sobre todo para los espectadores con estómagos débiles. En cualquier caso, el estremecedor grito final de Kaori confirma al menos una cosa. No fue muy agradable. Número 18. La unidad 02 es derrotada. The End of Evangelion. Para ser sinceros, es bastante sorprendente que una lanza perforando su cara no sea la peor parte final de Azuka. Al contrario, a partir de ahí solo se pone peor. La lanza la sirve en bandeja de plata para los Eva en serie, que proceden a destrozarla con una brutalidad animal. No hay forma de suavizarlo. Ver cómo se come en viva Azuka es espeluznante. Y es el doble de horrible, ya que los controles neurales de Eva le permiten sentir hasta la última pizca de dolor. Pero no pueden hacer nada para impedirlo. Después del dolor inimaginable que ha padecido, no es más que un gesto de bondad cuando por fin la sacan de su miseria. Número 17. Las ofrendas de los apóstoles. Berserk. Es casi poético que un personaje llamado Guts, o tripas en español, tenga que ver en primera fila un espectáculo de tripas reales. La mayor parte tiene lugar durante el eclipse, donde la intromisión de Griffith resultó en que toda la banda del halcón fuera marcada como Corderos de Sacrificio. Los guerreros no caen sin luchar, pero al final, sus muertes delirantes no son para nada honrosas. Y es eso por decirlo de forma amable. Ya sea desmembrándolos o devorándolos, los apóstoles de la mano de Dios aniquilan a toda la tropa de Guts de una manera muy vil. Llega a ser tan excesivo que la única forma de describirlo es como un baño de sangre. Número 16. Comida para conejos. Read Zero. Starting Life in Another World. Comparada con monstruos sedientos de sangre y rituales espeluznantes, una manada de Mavis con aspecto de conejo puede no parecer tan amenazadora. O al menos eso es lo que pensaba Subaru. Lo que no sabía es que esta raza no solo se alimenta de lechugas y zanahorias. Digamos que cuando Subaru se da cuenta de lo que está en realidad en el menú, las criaturas ya habían teñido su pelaje de rojo. Y con tantos de ellos desesperados por un mordisco, acabaron dejando su plato impecable. Menos mal que Subaru puede resucitar y redimirse, porque ser asesinado por unos conejos no solo es doloroso, sino también bastante vergonzoso. Número 15. Un vuelco del corazón. Jujutsu Kaisen. Dos mentes en un solo cuerpo ya es incómodo. Y lo es mucho más cuando una es un espíritu maldito todopoderoso. Así que para hacer un espacio dentro de Yuhi, su cuna decide arrancarle algunos órganos innecesarios, como su corazón. Es una operación cruel, que demuestra que su cuna no se anda con bromas. Sin embargo, es admirable que esto no impidiera que Yuhi recuperase el control de su cuerpo, aunque ello implicara su muerte inmediata. No es la primera vez que un personaje muere porque le han roto el corazón, pero esta es probablemente la única en la que esto ocurre de forma tan literal. Por fortuna, un rápido acuerdo con su cuna permitió que esta no fuera la última vez que vemos a Yuhi y Tadori. Número 14. Absorción. Dragon Ball Z. Las grandes matanzas no son ninguna novedad para los villanos de animes. Pero a diferencia de los que hacen estallar ciudades o derrotan enemigos, Cell tomó otro enfoque en su plan de matanzas. En verdad, hay pocos momentos tan repugnantes como cuando Picoro se da cuenta de que la cola de Cell no es solo un adorno. Después de todo, es en este momento que Dragon Ball Z pasa de ser un shonen de acción a una película de terror. El ataque de Cell es tan perturbador que es difícil decidir qué es peor, que te succionen las entrañas o tener que enterrar las cáscaras medio derretidas que te quedan. Número 13. Los mejores de la clase. Deadman Wonderland. En un día normal. En un salón normal. Y Ganta está en una clase normal. De pronto, ve a un hombre en la ventana y de golpe, es el único que queda con pulso. La brusquedad de todo es exacerbada por lo espantosos que son muchos de los restos. Puede que Ganta no recuerde cómo ocurrió todo, pero no necesita recordarlo. El resultado es muy revelador. De hecho, es sorprendente que no devolviera su almuerzo. En este sentido, puede que su amnesia selectiva sea en realidad una bendición. Número 12. Enloquecimiento. Higurashi. One Day Cry. Al parecer, la cura para un severo dolor de cabeza es descansar, beber mucha agua y darse en el cráneo con un cuchillo de carnicero. Aunque, a decir verdad, esto último solo le funciona a Arika, cuyo remedio casero le deja más que unos ligeros puntos de sutura. Y para demostrar que este es su final, la cámara se mantiene fija y no apunta a otro lado. ¿Está bien? Higurashi no es conocida por ser precisamente apta para niños, pero este momento es tan gratuito que resalta de entre los demás. Al final, resulta irónico que la muerte más grotesca sea la de Rika, que se mancha las manos con su propia sangre. ¡Ahhh! ¡Los ganan! 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 Número 11. Atravesada por un paraguas. Another. Dicen que abrir un paraguas en el interior de un lugar es de mala suerte, pero algo nos dice que esa era la menor de las preocupaciones de Yukari. Tras enterarse de una maldición que acabaría con ella y el resto de sus amigos, es comprensible que intente salir corriendo. Y a pesar de los esfuerzos de Yukari, todo lo que necesita esta maldición son unas escaleras y algo puntiagudo. El resto es cuestión de la gravedad. Sin llegar a ser demasiado gráfico, el resultado es algo más parecido a un shish kebab que a una persona real. Si bien fue una muerte relativamente rápida, basándonos en el desastre que ocasionó, no será tan rápida de limpiar. Número 10. Hormigas devoradoras de humanos. Overlord. Ese momento en el que ser aniquilado por un esqueleto parlante con complejo de dios es la mejor manera de abandonar el mundo de los mortales. Un desafortunado grupo de ladrones se encuentra en una intrincada serie de trampas, con un seguidor de Ainsoul Gon que tiene una familia bastante numerosa. Y con eso nos referimos a una avalancha de cucarachas carnívoras que proceden a hundir a los ladrones en lo que nos imaginamos es un lento y doloroso final. Número 9. Desollada por demonios. The Ayrton deity is no only peace. Pensándolo bien, Miku realmente guió a la raza de los demonios a lo largo de su guerra con los cuídate con sus geniales y agresivas estrategias, aun si todas eran demasiado pervertidas. En este caso, encontró al anfitrión perfecto para su raza, útil como refugio y disfraz, quien resultó ser una Nini. Ya es bastante malo que la mataran solo para usar su identidad online y su departamento como base de operaciones, pero ¿despellejarle la cara y usarla como disfraz? ¿De verdad que te hace pensar en que sería mejor apagar la pantalla y tomar un poco de sol? Número 8. Sacrificio de Sangre. The Rising of the Shield Hero. ¿Quién hubiera dicho que ver al Papa ser despedazado y lanzado al olvido sería tan catártico? Acorralado por el sacerdote corrupto, Naufumin se ve forzado a darlo todo para proteger a su equipo, así como a los inútiles héroes cardinales. ¿Qué podría ser más fuerte que una falsa arma divina? En el caso de Hermano Escudo, junta fuerzas y desata un hechizo de tal intensidad que lo deja lleno de heridas. Pero la recompensa vale la pena, ya que logra invocar un montón de colmillos que devoran la fe y la carne del viejo bisque Steve Almus. Número 7. La Purga de Muzan. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Al parecer, incluso los monstruos caníbales pueden enfrentar dificultades, sobre todo cuando sus jefes son así de sádicos. Muzan, molesto porque las lunas inferiores han fallado en deshacerse de un pilar, reside para reprender a sus fuerzas, haciéndolas añicos. No importa cuánto supliquen, rueguen, regateen o huyan, su jefe no tiene piedad y los despedaza con su mascota tumor. Bueno, sea como sea, es una cosa que tiene sed de sangre de demonio. A menos de que sea sadomasoquista como Enmu, no hay forma de escapar del castigo especial de Muzan. Número 6. Devorado por titanes. Shingeki no Kyojin. No son pocos los miembros de la Legión de Reconocimiento que han encontrado su final siendo digeridos por un titán, pero el ejemplo más truculento es por mucho el de Miki, que cometió el error fatal de enfrentarse al titán bestia. En lugar de aplastarlo allí mismo, Seki decide que es mejor dejar que una horda de titanes se den un festín con Miki, como si este se tratara de un buffet de desayuno. Puede que la muerte a manos de humanoides gigantes sea común en esta serie, pero esta es por mucho uno de los casos más desagradables. Número 5. Devorado por gatos. The Ancient Magus Bride. El karma puede ser muy sangriento cuando quiere. Más que desesperado por encontrar una cura para su agonizante amada, Matthew acepta la ayuda del maligno Joseph, quien le enseña a crear una cura, matando docenas y docenas de gatitos. Como resultado, Matthew se convierte en un asesino en serie de gatitos. Esto no solo es horrible, sino que es inútil, ya que la cura termina siendo un fiasco. Sin embargo, Matthew no tiene mucho tiempo para lamentarse, ya que los gatos restantes se reúnen y se vengan mordisco por mordisco. Número 4. Envenenado por ranas. Jojo's Bizarre Adventure. Stone Ocean. ¿Cómo una escena puede encajar tan bien y al mismo tiempo parecer tan fuera de lugar? Solo puede pasar en Jojo's. Con Jolene a punto de morir después de que uno de los secuaces de Pookie le haya disparado, Weather Report entra en acción para salvar a su nueva amiga creando una tormenta con el poder de su stand. Y no es una tormenta cualquiera, sino una que hace llover ranas venenosas como si estuviera fuera de temporada. El secuace lleva definitivamente la peor parte, ya que la explosión a tanta toxina hace que se hinche hasta morir, pero eso le pasa por dispararle a su chica favorita. Número 3. Cartuchos de Boundary. Made in Abyss. Dawn of the Deep Soul. ¿Puede? El soberano del amanecer tiene una cruel historia en lo que respecta a la tortura de chicas jóvenes. Convirtió a Miri en una masa de carne sensible. Traumó a Nanachi obligándola a colaborar en sus experimentos. Y su mayor logro, mató a su propia hija y la convirtió en una herramienta. Literalmente. No estamos seguros de que es más enfermo. Si el reducirla hasta que no fuera más que un líquido dentro de un cartucho, o que creyera que deconstruir a Prushka fuera en sí mismo un acto de amor. Número 2. Chorros de Ácido. Deadman Wonderland. Cuando estás atrapado en una prisión que parece un parque de diversiones, todo está permitido en lo que a peligro y muerte se refiere. Y según parece, eso incluye también robots que arrojan ácido. En un intento por escapar de Deadman Wonderland, Ganta y el resto se infiltran cada vez más en lo profundo de las entrañas del complejo. ¿Qué resulta siendo lo peor? Pues terminan siendo perseguidos por un tanque que ahoga a sus objetivos en un ácido que puede convertirlos de forma instantánea en abono. Bueno, eso nos deja claro a qué se destinó el presupuesto de la prisión. ¡Ey! Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Succión de Fluidos. ¿Por qué tenemos que seguir con este conteo? Ser matado por insectos ya es lo suficientemente asqueroso. Pero cuando tiene un toque sexual... Ahí es cuando se transforma en algo en realidad macabro. Atrapada en una isla donde los insectos gigantes deambulan libremente, una desafortunada estudiante encuentra su final cuando una mariposa gigante se le pega y le succiona todos sus fluidos. Incluso con un CGI muy malo, las escenas son suficientes como para hacerte vomitar. ¿Puede alguien bombardear a esta isla de una vez, por favor? ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué muertes asquerosas recuerdas? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.